Lulitos, en el vídeo de hoy voy a estar abriendo 100 cofres y 100 regalitos, ¿vale? Esto es muy turbio, chicos, creo que es el accesorio más turbio que he visto en Adobe Y es muy bonita, es muy bonita, me gusta mucho, sinceramente, o sea, siento que es muy guay ¡Legendario! ¡No te creo! ¡Lo hemos conseguido! ¿Veis? ¡Hola, chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Porque, como ya os dije en el vídeo de ayer, voy a estar abriendo 100 cofres y 100 regalitos, ¿vale? Básicamente, la cosa es que no tengo 100 de cada, sino que tengo 50 y 50 De hecho, tengo más de 100 porque los queridísimos amigos de Adobe me han dado más cositas para abrir Pero voy a abrir únicamente 50 y 50, ¿vale? Voy a calcular, que ya sabéis que yo de matemáticas lo llevo un poco complicado, entonces va a ser un poco difícil Pero bueno, aquí hay 76 cofres, pues sabemos que tenemos que abrir 50 y dejar 26, que van a ser los que no se abran Así que nada, chicos, vamos a ver si podemos conseguir los nuevos accesorios legendarios A ver cuántos vehículos podemos conseguir de los regalos y cuántos accesorios chulos legendarios podemos conseguir Ya sabéis que me encanta que vosotros apostéis como en comentarios cuántos creéis que voy a conseguir A ver si la gente acierta, yo os pongo un corazoncito, pero por favor, no hagáis trampas y vayáis al final del vídeo Sino que sea ahora mismo lo que pongáis vosotros en comentarios, lo que pensáis que voy a conseguir Yo creo, mis 50 regalos enormes que van a ser como los más grandes que hay y los más caros Voy a conseguir uno, o sea, un legendario, no, no, creo que voy a conseguir más Creo que voy a conseguir mínimo, mínimo, tres, ¿vale? Me he venido un poquito arriba, creo Y creo que con los cofres solamente voy a conseguir uno de los legendarios Porque los cofres suelo tener más mala suerte y no me toca Así que nada, chicos, como siempre, dejad un buen like si no lo habéis dejado todavía Y suscribiros si todavía no estáis suscritos, que se agradece muchísimo Y vamos a empezar con el vídeo Como sé que lo que más os gusta ahora mismo, o creo que lo que más os va a gustar es ver si consigo el coche legendario Teniendo en cuenta que os he dicho que es el que más suelo conseguir con los regalitos Vamos a ir directamente a los cofres y vamos a empezar con los cofres a abrir 50 cofres No me quiero entretener mucho porque hay mucho cofre por abrir Así que vamos a ir viéndolo rápido Y lo voy a dejar esto abierto para que no tenéis que estar buscando el cofre cada rato Vale, nos han dado un piquito, lo estáis viendo así, lo vamos a poner así Porque si no, tengo que cerrarlo de regalo y luego volver a abrirlo y buscar el cofre Y es un martirio chicos, que os digo, a ver, ojo, una pila de CDs común Bueno, podría haber sido mejor, no me quejo Un regote de nariz común, esto es un moco Esto es un moco, le puedes poner un moco a tu mascota No me había fijado yo de que era esto, que maravilla Vale, bueno, poco común de momento En los cofres que son más caros no está habiendo mucha suerte Un raro, vale, nos ha tocado el cubo de agua No está tan mal, no está tan mal Abrimos otro por aquí, otro cubo de agua Perfecto, bueno, no perfecto, quiero el legendario La pila de CDs que ya me había tocado Por lo menos que me toquen artículos que no me han tocado El collar que ya me había tocado, madre mía De verdad, hay tropecientos artículos ¡Ay! ¡Los pies de humano! Vale chicos, vamos a hacer un parón ahora Porque yo necesito probar esto Y ver cómo queda la mascota a la que le pusimos las cejas de enfadada Que básicamente me tocaron en el vídeo de ayer Vamos a poner las patas de humano Esto es muy turbio, eh Esto es muy turbio chicos Creo que es el accesorio más turbio que he visto en Adonami No sé si me gusta Es como que da mal rollito, tío ¡Ay! 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 ¡Qué efecto más raro! Se lo voy a quitar después, eh No me gusta mucho chicos Se ve un poco raro Vale, seguimos abriendo por aquí Y nos toca La ropita esta de aquí Que la vamos a ver qué tal queda ¡Ay! ¡Qué bonito! Es como una capita Pero así como estilo invierno Con colores azules, así fríos Creo que es bastante bonita, ¿vale? Probablemente no la use porque Siento que no pega mucho con las mascotas que yo suelo utilizar Pero bueno, está chula Los pies, tío Es que no puedo dejar de mirar los pies ¡Qué mal todo! Vale, abrimos otro por aquí A ver que nos toca Las... ¡Oh! ¡Las pestañones! ¡Ay! ¡Que se los podemos poner con las cejas! Yo pensaba que si ponías las pestañas Se quitaban las cejas Pero las pestañas se siguen quedando Y las cejas también ¡Qué maravilla! Me gusta mucho este, eh Este le doy un 9 de 10 Abrimos por aquí Vale, la insignia de Serif Ni fu ni faro Vamos a engañar Hay cosas aquí Que no son tan chulas Porque todo el rato me está tocando El pico de la isla fósil De verdad, no lo quiero ¿Esto qué es? Esto es una maceta de monstera ¿Esto qué hace? Esto dónde se lo... No sé dónde se lo pone, chicos Vale, a ver La forma de pies otra vez Vale, perfecto Seguimos abriendo Otra forma de... La vida me está dando señales Y yo esto no lo quiero en mi vida, eh O sea, no quiero más pies Por favor, que no me toquen más ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, la torre del castillo ¿Esto qué es? Es un raro ¿Esto cómo se pone? Vale, no puede llevar Dos cosas detrás Entonces vamos a ver Los que sean así más chulos Pues la torre del castillo Vamos a buscar Torre Vale, y es esta de aquí Y es muy bonita Es muy bonita Me gusta mucho, sinceramente O sea, siento que es muy guay Vale, vamos a seguir abriendo, chicos Que hasta 26 que nos tienen que sobrar Todavía tenemos para abrir Y no tenemos... La peluca ¡La peluca de payaso! Esta es como súper fácil de conseguir Es poco común Y siento que es chulísima De verdad Estoy haciendo Una mascota más fea De verdad Está sufriendo La pobre mascota Vale, seguimos abriendo por aquí Más pies Es lo que más me está tocando ¿Qué está pasando? Vale, lo de... Lo que le puedes poner a la mascotita Para que vaya vendiendo ¡Eh! ¡Ojo! ¿Esto qué es? El flequillito Madre mía Madre mía Qué despropósito de mascota Estoy haciendo, chicos De verdad Vale Más cascos De momento ningún legendario Chicos Voy a llorar Yo he dicho que de estas Podría conseguir uno, ¿no? Pero parece ser Que no voy a conseguir ninguna Vale Hemos conseguido un ultra raro Que es el sombrero de pato tonto Pero seguimos sin los legendarios ¿Me vas a dar alguno? Vale El cerebro Bueno, bueno, bueno No me está tocando, ¿eh? Vale La barba de vikingo Madre mía Que me quedan solamente 14 Y creo que no voy a conseguir No, 14 no Espérate Que yo las mate Las llevo mal 20... 20... Algo No sé cuántos me quedan No sé cuántos me quedan Y de momento ni un legendario ¿Esto qué es? Collar de abeja melífera Esto no me interesa mucho Yo quiero conseguir De los legendarios, chicos Me gustaría conseguir El sombrero de tubo bailarín O el sombrero de rueda de la fortuna Lo que es la planta No me fascina tanto Esto está gracioso Mira, este es muy gracioso Porque lo pone y sale la cabeza Por aquí dentro Es una puerta de estas Que se ponen En las casas Para que tu mascota pueda entrar Y acceder Es muy guay Más pies No, no me gusta Abrimos otro por aquí Más cejitas Bueno, pestañitas Más pies ¿Por qué tantos pies? De verdad, ¿eh? Vale, la peluca de payaso Que no hay legendario No huele a legendario, ¿eh? No me está oliendo a legendario Me estoy agobiando Pila de CD Otro por aquí La barba de vikingo Que no la quiero Uy, uy, uy Se ha lagueado Esto es algo bueno No, el pico fósil Madre mía, chicos En 50 cajas Ni un legendario Me estás diciendo Me estás diciendo No me puedo creer Que me pase esto a mí No me puedo creer Que me esté pasando esto Nos quedan 10 cajas Muchos ultra raros Pero ningún legendario De los nuevos Que es lo que me apetece conseguir Oh my god Vale, el moco Todo lo que es turbio Me está tocando a mí repetido ¿Esto qué es? Ojo Vale, peluca de payaso Nada Madre mía 6 cajas nos quedan No, 5, 5 5 cajas 5 Ahora 4 Nada Que no nos toca No nos van a tocar los legendarios, chicos Me han tocado un montón de todo Pero legendario no Vale, voy a dejar las 26 que me sobraban Que lo hemos contabilizado al principio Porque la idea es abrir 50 y 50 Y como podéis apreciar Tengo muy mala suerte No me toca Absolutamente Es la última caja, eh Esta es la última caja Dios, estoy muy nerviosa No, no me va a tocar nada No, la barba de vikingo No te puedo creer Que no haya podido conseguir Ninguno de los artículos Pero ¿qué pasa? Que no te pueden tocar Madre mía Qué mala suerte Bueno, es que claro Tengo un 1,5 de conseguirlo Era muy difícil que me tocase, chicos Era muy difícil Pero bueno Con las cosas que nos han tocado Hemos podido hacer Esta mascota tan fea Que dentro de lo que cabe Pues mira Tenemos una mascota muy fea A la vista está Que la gente se va a quedar mirándola seguro ¿Vale? Y ahora vamos a abrir Los 50 regalos A ver si aquí Tenemos un poquito más de suerte Y como veis Tenemos 65 Así que nos tienen que sobrar 15, ¿vale? Así que vamos a ello Empezamos con el primero Cha-cha-cha-chan Oh, ultra raro Mira la casita va a ir Esto es muy turbio, eh O sea, llevas a tu mascota Haciendo popos O pipis No se sabe Este es Es como raro, ¿no? Como que este pack Que han hecho de muebles De accesorios De cosas Es muy extraño Vale, abrimos otro regalo Por aquí Ojo Vale, la carterita de dinero Que la puede llevar tu mascota Ahí está Bueno, mi mascota es que se ha dormido Ahora mismo, pero ¡Que me roban los dineros! ¡Mírala! ¡Que me ha robado los dineros! Pero no me los robes a mí Róboselo a otro Y me los das ¿Vale? Entonces Entonces sí Pero a mí no me los quites Vale, abrimos otro por aquí Ojo A ver, a ver Nada, los dientes Los dientes Esto es lo que me tocó El jueves Cuando hice el vídeo de Bueno, ayer Cuando hice el vídeo de Abriendo las cosas Esto veo que a la gente Le gusta mucho No sé qué es ¡Hala! ¡Qué bonito! Es una correa arcoiris No sabía que era una correa De arcoiris ¡Guau! Pero mi mascota No quiere venir Bueno, mi mascota No quiere venir Pero bueno Mirad ¿Qué tiene más guay? Oye, es muy bonito Muy lindo Me gusta, chicos Me gusta ¿Qué os voy a decir? Abrimos otro por aquí ¡Legendario! ¡No te creo! Lo hemos conseguido ¿Veis cómo tengo más suerte En los regalos? Bueno, claro Es que tiene más porcentaje De salir Tengo más suerte En los regalos Que en lo otro Mirad Qué bonito es Este sofá Está un poco Hecho una porquería Pero está muy chulo Que veías en tu sofá ¿Sabes? Como aquí chilling ¿Sabes? Viviendo la vida Súbete mascota A ver ¿No la puedo sentar? ¿No la puedo sentar en el sofá? Sí puedo, ¿no? Sí puedo, sí puedo Chicos Qué fantasía fantasiosa Vale, pues tenemos que abrir Un montonazo más Así que ya tenemos el primero Yo he dicho que conseguía Mínimo tres Vamos a ver si suerte O sea, no lo sé Nos tienen que sobrar Quince regalos Vale, me toca la cartera Sin problema Ya por hecho que me va a tocar Muchas carteras Vale, la bola disco Que es un globito Abrimos otro por aquí Chan, chan Vale, ¿esto qué es? Juego de balanzar Con forma de abanico filipino Oh Rarete Vale, abrimos otro A ver qué toca El dado ultra raro Vale, es un dado Es el dado que sale ahí Sin más, ¿vale? Es como para que se lo lances A tu mascota Y lo vaya a buscar Abrimos otro por aquí Vale, otra correa De estas arcoiris Las correas están muy chulas Chicos, eh O sea, no es como de Uy, qué bonito esto Es muy guay Sinceramente O sea, me parece muy guay Porque es raro No es como lo legendario Que tienes para conseguir Y está bastante chulo Abrimos otro por aquí Vale, el relojito De momento Un legendario, eh Vale, otra bola disco Por aquí Abrimos otro Chan, chan, chan El pincel Que es otra correa Correa con forma de pincel Y es otra correa Lo que pasa es que no entiendo El por qué Mi mascota no viene conmigo Dejadme en comentarios Si sabéis el por qué puede ser esto Tiene que ser algo Que tengo yo puesto En la configuración Que no me aclaro, chicos Tiene que ser algo de eso Porque si no Vale, otra correa Con forma de pincel Están muy guays las correas, eh Me gustan mucho La cartera Abrimos otro por aquí En busca de legendario, chicos O sea, no voy en busca De a ver qué cosas me tocan No, voy en busca de legendarios Así que vamos a buscar legendarios Que es a lo que hemos venido Voy a abrir aquí Súper rápido Pam, 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 pam Tampoco queremos que el vídeo Me dure tres años Así que vamos a abrir muchos Lo que pasa es que Últimamente No sé si os pasa a vosotros También, chicos Se me laguean muchísimo Los servidores privados Y es un poco Complicado Estar por aquí O sea, sinceramente Estoy yo Grabando Y cada vez que quiero hacer Alguna cosa A lo mejor tarda Un minuto En que me deje funcionar Vale, otra carrera La con forma de retrete Esto es muy turbio, eh Entre los pies Que nos encontramos Luego, el gancho Con forma de dentadura postiza No sé qué más Me puedo encontrar Vale, muchas carteras, eh ¿Por qué me están tocando Tantas carteras de estas? ¿Qué me estás queriendo decir a Don Me? Me hace falta dinero Me hace falta dinero Tienes toda la razón No te voy a engañar Vale, otra correa de estas A ver, a ver Abrimos Uy Laj, laj, laj Vale, abrimos otro por aquí Chan, chan Otro reloj Vale, nos quedan por abrir La cantidad de 26 regalos ¿Vale? Ya hemos abierto Prácticamente la mitad De lo que teníamos Y hemos conseguido Un legendario Que no tres Como yo he dicho La verdad es que a lo mejor Me he venido muy arriba Y he dicho Que iba a conseguir tres Y me he venido muy arriba ¿Vale? Porque nos tienen que sobrar ¿Nos tenían que sobrar ¿Cuántos regalos? ¿15 o 25? Ahora estoy yo dudando ¿Cuántos nos tenían que sobrar? ¿25? O sea, 15, ¿no? 15 Bueno, si no me tenían que sobrar 15 Me van a sobrar 15 ¿Vale? Porque no me acuerdo Sinceramente Es que ya la memoria No sé dónde la tengo Vale, abrimos otro por aquí Madre mía Puedes darte prisa Donnie De verdad Que tiene mucho lag Me estreso Vale Muchas cosas de estas De abanicos No quiero tantos abanicos Bueno, sí Es que el juego Me está dando señales Hoy, chicos Os cuento mi vida Se me rompió el aire acondicionado Hace unas semanas Han venido hoy a mirarlo No se ha podido arreglar Y yo tengo mucho calor Y entonces me están tocando Tantos abanicos Porque el juego lo sabe El juego sabe Que estoy sufriendo Vale, otra bola disco Por aquí A ver, a ver Abrimos otro por aquí Vale, otra correa De estas arcoiris No estamos teniendo Mucha suerte O sea, ha empezado Muy fuerte esto Que yo pensaba Que iban a tocar Muchos legendarios Y estoy viendo que no Estoy viendo que no Que se está complicando Cada vez más Madre mía Madre mía Vale, ojo Otro por aquí Abrimos Nada Otro reloj Vale, pues nada Pues no tenemos suerte Vale Nos quedan ahora 16 regalos por abrir Todavía nos quedan Todavía nos quedan Para conseguir Una tanda de dos legendarios Así Pam, pam, pam Y que yo me venga arriba Y diga Madre mía Que suerte tengo Pero no parece No parece Y de hecho Conforme más regalo Voy abriendo Más tarde en sacar el regalo Os estáis dando cuenta Que conforme más voy abriendo Más tarde en sacarlo Más se tira mi personaje Media hora Para sacar el regalo Porque tengo mucho lag Vale, me están tocando Ojo El bancho reciclado Que creo que me han tocado varios De hecho, eh Abrimos otro por aquí A ver, a ver No sinceramente Siento que por lo menos A ver, esto no tiene nada que ver Con lo que he hecho al principio Porque yo Voy fluyendo con el viento Pero yo creo que por lo menos Hay uno más Tiene que haber uno más Por lo menos En estos Vale, o sea Me quedan Once por abrir Y yo creo que en estos once Hay otro legendario ¿Qué me decís? ¿Me decís que no? Yo creo que sí, vale Y yo lucharé por mis sueños Diez cajas nos quedan Venga, un legendario Dame un legendario Dame dos legendarios seguidos Por favor No, el raro Madre mía Encima, entre que me llaman rara Todo el rato Que todo el rato me tocan Cosas raras Y que no me tocan Más legendarios Es que está siendo Todo muy triste hoy Vale, abrimos otro por aquí Si es que quiere salir En algún momento Quedan pocos, eh Quedan pocos Estamos cerca del final No, el Jolín la carreola Retrete que no quiero más Ya Ya me han tocado Tres o cuatro No quiero más No me deis más Que no necesito Vale, ponemos otra por aquí El reloj Y me da a mí, chicos Que al final Solamente hemos conseguido Un legendario Entre los 50 regalos Y los 50 cofres Bueno, me están dando Muchos ultra raros A lo mejor hay otro legendario, eh Eh, fuera bromas A lo mejor Hay otro legendario Por aquí escondido Diciéndome Ven a mí No, 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 no O sí Es otro ultra raro, eh Estamos cerca Estamos cerca Puede ser que sí Abrimos otro por aquí Chan, chan No, los dientes Y este es raro ya, eh Me da a mí, chicos Que no lo consigo, eh Abre otro por aquí A ver, a ver Ultra raro Nada que ver Abrimos otro por aquí Uy No carga Ahí está Nada, la cartera Chicos, el último regalo Que tengo para hacerlo 100 Es el último Es el último Podremos conseguir un sofá Con este regalo Si el mundo me quiere, sí Pero el mundo no me quiere Así que no creo Abrimos Chan, chan Una bola disco Bueno, por lo menos Nos vamos de fiesta, chicos Así que nada Esto es lo que he conseguido En 100 regalitos Y cofres, vale Ya veis Esto de aquí hemos conseguido La verdad es que No está mal Pero podría estar mejor Aquí he conseguido Solo un sofá, vale El otro es que me lo habían dado Los de adombi 5 retretes ¿Para qué tanto retretes? No lo sé Y luego de accesorios Pues hemos conseguido Estos de aquí Mirad cuántos pies O sea ¿Por qué tantos? No lo sé En fin, lulitos Que voy a dejar el vídeo por aquí Ha estado súper divertido Espero que os haya gustado Un montón Y no os perdáis el vídeo de mañana Que vamos a estar tradeando Estos sofás Porque aquí Una se va a poner a abrir Mogollón de regalos Para conseguir muchos más Y poder tradearlos Con vosotros Así que nada Espero que os haya gustado un montón Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao Chao